...presentación que considero muy generosa de tu parte y agradecer también la presencia y la recepción que ustedes nos hacen en realidad estamos muy contentos, ayer comentábamos con Ramiro de que hemos venido con el ingeniero David Dávila una delegación básicamente técnica para ver en campo de qué manera vamos a trabajar hay varias líneas de trabajo que queremos irlas implementando este es un mandato del presidente de la ley 145 que transfiere la responsabilidad para la administración de identificación personal a una instancia civil cuando estuvimos haciendo el proyecto había una gran demanda de todos los ciudadanos sobre todo cuando se hizo el registro biométrico para la administración del año 2009 veíamos que uno de los problemas mayores que se tenían sobre todo con nacionales que vivían acá en la Argentina es el hecho de que no tiene sus documentos vigentes y claro, cada región, cada país tiene sus particularidades y lo que vemos, por la explicación que nos hace también el doctor Tapia es que acá la cédula de identidad resulta ser de primer orden respecto inclusive al pasaporte porque el pasaporte no se requiere de la misma forma, de la misma manera es verdad lo que dice Ramiro yo soy un chapaco por las opciones por todo ser chapaco, a mí me encanta Bolivia, pero también tengo un sentimiento especial con lo que es esta zona que es fronteriza con Bolivia y la Argentina donde uno ve y tiene la constatación de todos estos problemas y estos días que estamos trabajando, que nos está visitando primero que ayer la plata, que hoy día que estamos acá en Ferrer nos convencemos una vez más de que en primer lugar las soluciones no pueden ser coyunturales ni de corto plazo en realidad debemos trabajar y me parece por eso magnífica la idea que se tienen para hacer estos viceconsulados para primero desconcentrar el servicio aunque finalmente el tiempo de espera los ciudadanos en el consulado allí en 11.000 corto no deja de ser molestoso molestoso por el transporte y molestoso por la espera y a veces los papás tienen que ir con los niños entonces es una magnífica idea yo recuerdo siempre ese comentario que nos hizo el presidente en alguna oportunidad no se queden en sus escritorios salgan, vean la realidad compenétrense de los problemas y denles soluciones porque nada sirve enterarnos si no lo resolvemos y la resolución de eso tiene que ser de manera que todos tenemos que trabajar y el gobierno